Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. ¡Muy buenas gamers! Enceded vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto. Así que todos a jugar. Y en este caso venimos con un poquito de pachanguita. Vamos a ver... Tenemos los deditos finos ahí, los deditos finos. Los deditos finos, dice Íñigo. Íñigo está un poquito cansado, como habitualmente viernes por la tarde, a la gente le suele quedar poquita energía. Podéis ver esto y echaros una sista de mientras. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí, Íñigo? Yo tengo varias cosas que decir. Vale, primero... Buenas tardes, Íñigo Sendino. Buenas tardes, eso es lo primero. Segundo... Hijo de puta, me debes un ratón. Tercero... Lore interno, gente, Lore interno, no lo entendréis. Esta semana... Esta semana, en gaming... Se ha producido una injusticia. Y esa injusticia ha sido la sanción a Alonso que han quitado ayer. Eso es todo. Se ha hecho justicia en este país. Bueno, no en este país, pero se ha hecho justicia. Necesito un clip de eso. Necesito un clip de eso. Pues espérate que te lo voy a dar. Cristian, precioso, lo tenemos en el chat, a Cristian White. Yo te lo doy porque creo que tengo la herramienta para darte. Tremendo. No, es que ha sido muy bonito que justo después... Íñigo, injusticia. Tres segundos después. ¡Pam, pam, pam! Correcto. En fin, hoy no tenemos a nuestro queridísimo José, José Andrés. Hoy se nos caen los castillos. Hoy está todo desplomando. Lo veis todo... No. No está funcionando nada, absolutamente. Mi hermano me está dando la razón. Y todo está bien. No está todo... Esto es muy problema. Insisto. Es viernes. Íñigo está cansadito. Yo es que llevo un chute de cafeína. No están funcionando las cosas. No están funcionando. Vamos a decir las cosas como son. Hoy no tenemos entrevista. Lo vais a saber después, pero hoy no tenemos entrevista. Porque hemos realizado cosas muy guapas que vais a poder ver muy pronto. ¿Vale? Entonces no hemos tenido tiempo para... Nuestro queridísimo José Andrés no ha podido estar hoy. Nuestro queridísimo José no está aquí en esta tercera silla de este estudio. Pero, pero... Ahí está. Pero tenemos a alguien que sí que va a poder venir charlar con nosotros. Estar de pachanga. Y no va a poder sustituir. ¿Funcionará el botón? No va a poder sustituir a José. Porque, a ver, es José. Pero lo queremos muchísimo igualmente. Buenas tardes, Darka97. ¿Cómo estamos, mi gente? ¿Y sabes con qué entras? ¿Sabes con qué entras? No, no, no. Con el drop. Con el drop. No, si todavía no ha llegado. Así se ha llegado. Iñigo, por favor. Por Dios, déjale hablar. Déjale que se presente, por favor. Darka, para la gente que no te conozca. ¿Quién coño eres? ¿Quién sos? Pues, un random más de aquí. Un random más del panita de Gaisca, del pan a Íñigo. ¿Cómo estamos, gente? Aquí hay un poco siendo de sustituto del hacendado del gran José. Correcto. Tremendo. Correcto. Aquí el DarkaPog que le tenemos presente. Saguano también dice DarkaPog. Es participante de la comunidad de Touhou Spain. Correcto. Y de su nuevo podcast, Stilishu Podcast, que se está haciendo mensualmente. Y ahí está un poco hablando de señoras con poca ropa matando gente. ¿Matando? ¿Qué matan las señoras? Las señoras con poca ropa matan a más señoras con poca ropa. Ah, o sea, se matan entre ellas. Sí, correcto. Hostia, Dios mío. Yo no había entendido este juego, pero creo que ya no lo quiero entender. El nombre del juego va de meterse putazo hasta quien se queda más desnuda. Esa es. Esa es. Señoras con poca ropa, es decir, hadas matando señoras con poca ropa, es decir, hadas. Es sin duda un juego orientado a hombres blancos heterosexuales de 25 para abajo. Yo quiero establecer una cosa muy importante. Quiero establecer una cosa muy importante. Y es que según Saguano es DarkaPog, pero es que según Christian es Darkuqueo el empalador. Darkuqueo. Esa es buena. Esa es nueva. Darkuqueo el empalador. Y hoy sorprendentemente tenemos el chat estúpidamente activo, así que vamos a ir comentando las cositas que tenemos que comentar. No, no, no. Son chorradas. Claro que son chorradas, pero eso es Twitch, Inigo. Twitch es chorrado. No, vamos rapidito. Vamos a comentar lo que tenemos que comentar. Con el sumario con las cosas. Una de las cosas importantes que hemos estado haciendo y que es uno de los motivos por los que no tenemos hoy entrevista. Surprise, surprise. Tenemos cosas. Tenemos cosas. Se vienen cositas, gente. Tenemos, bueno, tenemos, tenéis vosotros también. Vais a tener disponible el día 18 de noviembre, el próximo 18 de noviembre. Hoy, si estáis viendo esto live en directo, ahora mismo, right now, es 28 de octubre. Pues el 18 de noviembre vais a tener disponible Tadeo Jones, la tabla esmeralda. ¿Qué coño es eso? ¿La película? No. El videojuego de la película. Desarrollado por Reborn Games. Para Mediaset Games. Es un juego de encargo. ¿Qué pasa? Spoiler, hemos tenido la ocasión de probarlo bastante fuerte. Y vais a tener contenido del juego y de muchas cosas dentro de muy poquito. Así que, drop. Se vienen cositas, muchachos. Ay, Dios mío, estoy harto ya del drop. ¡Sí! Mira. Ya lo que voy, ¿eh? Me encanta, tío, me encanta. Esto va a ser intervenido. Esto va a ser intervenido. Va a venir Borja, va a poner... ¡Orden en la sala! Y nos vamos para adelante. Hoy, en Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo un estudio controvertido sobre la identidad gamer. Sí, ya sé decir que es controvertido y no controversial, ahora sí. Gracias. Y variedades acerca de Microsoft. Y Gaiska pone aquí también que contaremos con sección de noticias rápidas. Yo comentaré las noticias que Gaiska me haya dejado o no. Hablaremos quizá del IndieDevDate. Mentira, tiene noticias. De blockchains. Quizá de otras cosas también. O de... ¡Iñigo, no te comas el guión en el inicio! Sí, me estoy comiendo todo. Y Darka, aquí presente, nos va a hacer una recomendación maravillosa y sorpresa. Maravillosa como él. Correcto, eso siempre. Así que, ¡comenzamos! Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus En nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus Y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y vamos a abrir esta sección de noticias. del episodio 54, riéndonos un poco de la gente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un estudio de identidad gamer. Perdón, 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 perdón. Tengo que intervenir de nuevo. Le pido por favor a producción que si nos está escuchando me traiga agua y merienda. Lo necesito. Gracias. Toma, ahí te llevo agua. Toma, toma y tenés un poquito de agua. Te lo pasa por la cámara, te lo pasa por la cámara. Venga, vámonos. Vamos a empezar hablando de un estudio que se ha hecho sobre la identidad gamer. Vamos a intentar esto explicarlo bien porque es mucho peligro. Ha sido un estudio que se ha llevado a cabo por Take This, que es una organización sin ánimo de lucro estadounidense, con eso empezamos diciendo muchas cosas, centrada en la salud mental. Vale, hasta aquí todo bien. El artículo que se ha sacado del estudio se ha llamado No solo un juego, fusión de identidad y extremismo en las culturas de juego. Vamos a empezar porque la primera parte podría perfectamente haber escrito el puto chocas. A ver, fusión de identidad y extremismo. En las culturas de juego, correcto. A ver, sí que es cierto que hay una correlación entre ciertos movimientos gamer en general. Movimientos gamer, ¿le tiene movimiento gamer? Cierto fandom de ciertos creadores y de cierto tipo de juegos. Sí, del millor, lo hemos entendido todos. Por ejemplo, o del chocas, por ejemplo. Y unas, digamos, vinculaciones políticas un poquito, un poquito de extrema derecha. Según salva el último extremismo correcto, y Darka te lo va a verificar, es el de Mima en Toho 19. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que no os hagáis pajas con esas cosas, sí. ¿Qué pasa? En este estudio se hace especial hincapié en los usuarios de las plataformas en línea, online, obviamente. Que es donde hay la mayor cantidad de gente tóxica. Aseguran que ellos muestran con total claridad, total y absoluta claridad, identidades excluyentes. Es decir, de... Es que ellos están contra nosotros y no sé qué y no sé cuántos. Sí, gente gocéntrica y demás, vale. Por otro lado, se define, ojo cuidado, la fusión de identidad como un sentido profundo, visceral, de alineamiento con un abstracto. Está potente. Se dice que los jugadores no solo se identifican con el grupo del que forman parte, hablando obviamente de comunidades de videojuegos. Sino que los miembros de dicho grupo pueden llegar a tener mayor prioridad sobre su propia persona. Con un coste muy alto, como sacrificar la propia vida por el juego. Yo creo que esta gente no es capaz de entender que la kill se la lleve... El ADK es más importante a que se la lleve el support, creo. También dicen haber estudiado las fuerzas armadas, los grupos nacionalistas y los deportes competitivos. Pero que en el mundo del juego se comparten experiencias extremadamente desafiantes. Voy a recalcar extremadamente desafiantes en el mundo de los videojuegos por encima de las putas fuerzas armadas. ¿Estáis entendiendo por dónde va esto, no? Solo quiero añadir algo que la última vez que se intentó unificar fuerzas armadas con los videojuegos, se terminó desarrollando uno de los mejores simuladores de armamento que hay a día de hoy. Pero también hay que decir que eso ocasionó un reclutamiento masivo en Estados Unidos a una escala brutal. Desde el 2002, aprovechando de lo del 11S y a parte del juego que desarrollaron, como que más o de peña se empezó lo que es a meter a la armada por el jodido jueguito. Y es básicamente lo que se conoce ahora como arma. Arma 1, arma 2 y arma 3. Sí, básicamente. Es que según voy avanzando más os vais dando cuenta de que esto es peor. Entonces, ¿qué pasa? Según los investigadores, las comunidades de juegos atraen a personas con propensión a la soledad, la ansiedad social y la inseguridad. Y los expone a ambientes tóxicos y discursos de odio. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero, pero... Ahora vamos a tener tú y yo fight. Que sea verdad en determinado porcentaje no significa que puedas tomarlo como verdad absoluta. Y lo han tomado como verdad absoluta. No, 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 no. Yo creo que aquí hay un problema en cuanto a la expresión de todas estas afirmaciones. Esto, quiero decir, esto viene de una noticia que estará más o menos mejor redactada en este caso por Europa Press. Cuando titulamos que un estudio destaca la propensión a la radicalización de quienes tienen una fuerte identidad gamer, a ver, aquí no se está diciendo que todos los que tienen una fuerte identidad gamer tengan una propensión a la radicalización. Por supuesto que no. Lo que se está diciendo es que hay una tendencia que no tiene por qué ser mayoritaria, pero que es destacable sobre propensión a la radicalización en un grupo concreto. Entonces, el problema de siempre, y esto, uno que lleva más de 10 años, ahora, esto lo puedo decir además con propiedad, uno que lleva más de 10 años en esto... Periodismo especializado de videojuegos. Flexeando, flexeando, periodismo. No, 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 no es cuestión de flexear. Periodismo especializado de videojuegos. Es cuestión de que yo llevo leyendo esto, esto y cosas muy parecidas a estas, desde hace más de 10 años. Y desde hace más de 20... Porque sí, gente, Íñigo tiene más de 10 años y más de 20. No, no, y más de 10 años en este sector. Y más allá de eso, tirando de hemeroteca se pueden encontrar infinitos casos como estos. Normalmente, esto suele ir de dos cuestiones. A, o se ha hecho un estudio serio y riguroso, pero los medios de comunicación lo tergiversan. O B, lo que se ha hecho es una puta mierda de estudios. Sí, y esa es caso B. Yo creo que es caso A. Yo creo que es caso B. Yo sinceramente creo que es... Te voy a explicar por qué además ahora. Yo creo que es caso A por dos cuestiones. Una, porque todas las afirmaciones que se han dicho hasta ahora son, digamos, discutiblemente ciertas. Es decir, cogiendo un caso... Coger más clásico. Vamos a coger esto. Se dice que los jugadores no solo se identifican con el grupo del que forman parte, sino que los miembros de dicho grupo pueden llegar a tener mayor prioridad. Con un coste personal muy alto como, entre comillas, sacrificar la vida por el grupo. Esto, esto no define a un gamer. Esto define a cualquier sentimiento de pertenencia a grupo, de cualquier grupo, de cualquier cosa. Sí, pero ese comentario no está bien dicho. No, no, no. Ese comentario no está bien dicho. No voy a la anécdota, no voy a la anécdota. Te pongo un ejemplo, pero para generalizar. Las frases que se están diciendo en esta noticia son cuestionablemente ciertas. Es decir, se pueden matizar, pero esto es cierto. ¿No? Sí. ¿No? Sí, porque esto es psicología. O sea, tú no sacrificas tu vida por el grupo. Estás sacrificando la vida de un avatar por el grupo. Eso es cierto. Sí, pero lo estás haciendo por... Pero no se está hablando del hecho literal de sacrificar. Ya, pero la gente que no sabe de videojuegos lo va a tomar como literal. Ese es el problema. Es que esta noticia no habla de videojuegos. Es que aquí nos estamos confundiendo de cabo a rabo. Esta noticia no habla de videojuegos. Esta noticia habla de psicología. Pero tú en la vida real no sacrificas tu vida por un grupo. Sí. No. Sí. No. Sí. ¿En qué caso? Te lo digo en una palabra. ¿En qué caso? Te lo digo en una palabra y esto puede ser controvertido. Y tú rí. ¿Qué hay ahí? Pedrastas. ¿Tú conoces...? ¿Tú conoces...? No, no, tú te ríes, pero es verdad, Darka. Tú te ríes, pero es verdad. Estamos hablando, Darka, de una cuestión que es muy local de aquí. Que al final es una comunidad de un sitio muy concreto que tienen ciertos comportamientos concretos. Pero al final es un sentimiento de comunidad llevado al extremo. Y en cualquier... O sea, te puedo poner otros ejemplos muy brutos. No hace falta que vayas muy lejos, en plan, cualquier niña gitana ya tiene ese sentimiento, ya, ¿sabes? Es que... Iba a poner otro ejemplo que también es bastante bruto, pero efectivamente, cuando tú perteneces a una comunidad y lo más importante que tienes es la pertenencia a esa comunidad, efectivamente esta frase es cierta. Tú puedes llegar a dar la vida por la comunidad. O sea, entonces... Yo, al fin y al cabo, lo veo esto como coger un poco con pinzas, ¿sabes? Es que es muy con pinzas. Porque sí, en parte, coincido con tu ideología. Porque sí, al fin y al cabo, si la comunidad te ha protegido, pues tú tienes sentimiento de protegerla. Pero esto todavía está cierto límite, porque tú dices, oye, hay cosas que sin peligro lo que es mi salud, porque tengo que defender estos pagos de muerte, lo piensas. También hay que coger, digamos, el contexto personal, ¿eh? O sea, quiero decir, algo que no tiene que ir al extremo puede llegar a ir al extremo solo porque otras circunstancias de esa persona le hacen radicalizarse. Yo voy a decir una cosa. Y en eso hay ejemplos de todo. Yo lo que quiero, antes de dejar seguir el debate, es que esto, que esta noticia, la tomemos como lo que es. ¿Vale? Es la visión periodística de un estudio. La visión periodística errónea. Errónea o no. Y de un estudio no bien llevado a cabo. No, no. El estudio, creo que ni tú ni yo podemos juzgar cómo se ha hecho. Yo voy a presumir que el estudio está bien hecho. Pero es la visión periodística de un estudio. Centrado en un sector concreto y en unos comportamientos concretos. Entonces, para no seguir enfangándonos, ¿vale? Yo lo digo. Esto no va de videojuegos. Esto va de otras cosas. Yo voy a decir varias cosas. Primero vamos a ir con el chat. Saguano, por ejemplo. Iba a ir yo ya. Saguano, por ejemplo, que dice Toda persona que tiene hijos sacrificaría su vida por ellos. No es el mismo caso. Tus hijos no son una comunidad. Tus hijos son tu familia. Es un caso diferente. Una familia es una comunidad. Sí y no. Una familia es una comunidad. Sí y no. No estamos hablando del mismo tipo de comunidad en ese estudio. No estamos hablando del mismo tipo de comunidad. No, estamos hablando de vinculaciones afectivas. Sí, pero no con una familia. Intensas. No, la familia no entra en este estudio. Sé que no entra. No, a ver. Es que empezamos por tener el conflicto de definir lo que es una familia. Porque para ti, en concreto... Una unidad familiar. Una familia es una unidad familiar con padre, madre y dos hijos. Porque esa es tu realidad familiar. No necesariamente, pero por ejemplo. Pero tú le preguntas, por ejemplo, a mi hermano presente en el chat y te va a decir lo que es una familia que no tiene nada que ver con lo que tú decías. Vale, pero quiero decir, estamos hablando... Entonces, a partir de ahí yo le compro la comparación a Saguano. Porque efectivamente cuando tú perteneces a una comunidad y la vinculación dentro de la comunidad es muy fuerte, puede haber reacciones muy extremas a hechos importantes o trascendentales dentro de esa comunidad. En este caso es un estudio de identidad. De pérdida de identidad, por decirlo de alguna manera, de vinculación de identidad social con identidad personal. Aplicada a los videojuegos. Es un estudio de identidad gamer. Entonces, no, la familia no entra en esas comunidades. Por cierto, mi hermano aquí en el chat también menciona... Bueno, por un lado, Salva menciona a los mejores amigos. Por otro lado, mi hermano menciona a los adolescentes. Que cuando eres adolescente, el sentimiento de pertenencia al grupo se... Digamos, se... Areagochenda, como se dice. Se aumenta, se amplía, sí. Se amplifica. Igual eso de... Dice Saguano también, igual eso de sacrificar una vida por una comunidad... Es que lo es. Me suena a culto. Es que lo es. Las sectas, por ejemplo, juegan también con esto mismo. Con el sentimiento de pertenencia. Pero es que no están llamando a estos sectarios. Y lo es. Eh... O sea, quiero decir... Claro, tú tienes a Salva diciéndote que los mejores amigos también se sacrificarían. Y a tu hermano diciéndote que los adolescentes. No sacrificarías tu vida por otra persona. O sea, asúmelo. Hay gente que sí. Pero es un porcentaje estúpidamente pequeño. No es relevante. No es impactante siquiera. Pero es que... Pero no es el estudio generalizado. No tiene sentido. Insisto. En la visión periodística de este estudio, se están extrapolando cosas que son destacables, pero que no tienen por qué ser mayoritaria. La mitad de tus amigos te daría una puñalada trapera si tuviese que dar tu vida por ti. Lo haría. Sé que lo haría. Sí, pero es... A ver... Es que yo estoy hablando de esa afirmación en concreto, porque es una afirmación que has sacado del estudio. No te estoy hablando de... Sí, coño. Bueno, hay actitudes muy radicales. Hay actitudes muy radicales, pero eso no significa que vayas a sacrificar tu vida por otra persona. ¿Te has leído el estudio? ¿Me he leído esto? ¿Te has leído una noticia? Sí. Insisto en que esto no es lo que dice el estudio. Y lo voy a insistir y lo voy a recalcar muchas veces. Esto que estamos contando nosotros no es lo que dice el estudio. Es lo que dice una interpretación de este estudio. Recomendación número uno. Váyanse y lean el estudio. Ahí es donde yo quería llegar, porque al fin y al cabo, sí, esto es algo que ha publicado, se supone, de lo que es de un estudio, pero con las palabras de un reportero, ¿no? De lo que es. Al fin y al cabo, hay un interés económico detrás. Es decir, si no adornas las cosas, no vas a conseguir views. Así que igualmente, todo lo que cojas aquí, como dije en principio, cogerlo un poco con pinza. Porque a lo mejor de una idea, hacen una ley y no es así. Se tiende mucho en el periodismo a hacer eso. Yo voy a estar con lo que más de acuerdo estoy, es con el último comentario de tu hermano. Es que no puedes coger la parte por el todo. Estoy más de acuerdo imposible. El problema es que yo sé que la gente lo va a hacer. Porque la gente que quiere ver lo que no existe, consigue hacerlo de alguna manera. O sea, el terraplanismo es una cosa. Y yo sé que va a venir gente que no tiene ni puta de videojuegos, va a venir esto y va a decir ¡Buah! Es que todos los jugadores de videojuegos son unos terroristas y no sé quién, no sé cuántos. ¡No! ¡No! Por eso me jodes. Hacen estudios de este tipo, pero ¿cuántos estudios has visto de cómo de beneficiosos son los videojuegos que hayan tenido impacto a un nivel internacional? Eh, los hay. ¿Ninguno o pocos? Sí, sí, sí. Los hay, pero pocos, sí, verdad. Y hay 1.400 de gente diciendo que es que los videojuegos afectan o no sé qué. Y como eso es lo que muchos medios, empezando por, en muchos casos, la prensa o la televisión o cosas, porque es el ocio alternativo, a fin de cuentas, en los videojuegos le están sacando mazo de distancia. Como quieren que se piense que los videojuegos son malos y hay mucha gente... Perdón, perdón, perdón. Acabas de decir que los videojuegos son ocio alternativo. No, he dicho que es una alternativa de ocio. Ah. Por ejemplo, a la televisión. Ah, bueno. Por ejemplo. Sí. Claro, pero es que precisamente aquí, en este punto, creo que estamos los tres de acuerdo. El estudio, por cierto, es como 50 veces más largo que la noticia. Vayan y lean el estudio y saquen sus propias conclusiones. Además, está en inglés y por lo que estoy viendo así muy lateralmente, está bien justificado en el sentido de que no me he leído las conclusiones, pero están bien hechos. Está bien hechos. O sea, hay base para esto. Si quieren saber lo que ponen en el estudio, vayan a leer el estudio. El resto, pues es una... Pero es que... Oh, a mí me da mucha rabia dedicarle casi 20 minutos a esta mierda porque esta es la misma mierda. Es que yo como tal no quiero centrarme en esto. Y lo que quiero centrarme es en la falsidad de lo que viene a ser esto, que es la prensa diciéndote, en muchos casos, TED o lo que sea, porque no les viene bien que se piense que los videojuegos son buenos y no sé qué, metiéndote estudios, transversándolos y su puta madre. Gaisca, 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 interés que te quiero Andrés es lo de siempre, hay que adornar las palabras para hacer lo de esto. Ya, pero me da por culo. Me da mucho por culo. No me gusta. Es que... No, ya, ya, ni a mí. Es normal. Es que es normal, porque al fin y al cabo se están basando en atacar a una pobre desarrolladora, entre comillas, atacar, para ellos sacar beneficio. Es que eso es lo más rastrero que puede haber y eso se ha ocurrido siempre en este sector, ¿sabes? Cristian, que dice que está mal, pero el estudio está bien hecho, what the fuck. Está mal la manera de plantearlo y la noticia y cómo se tergiversa por la prensa, en muchos casos. El estudio, sí, el estudio tiene sentido. El problema es que viene la gente y te dice, sí, mira, te voy a contar en una cara lo que dice el estudio y coge los puntos que él sale de los huevos, porque así funciona la vida. Y además... Sí, el estudio está bien, pero la manera de interpretarlo por este medio que he encontrado y por otros muchos es una puta mierda. Claro, pero es que esto es lo mismo de siempre. Aquí hay que señalar... La noticia es de Europa Presa, bueno. Sí. A quien hay que señalar no es a quien ha hecho el estudio, que es que creo que es a donde íbamos en primer lugar, hay que señalar a los medios de comunicación. Esto también, voy a tirar de viejo, esto también pasaba muchas veces con la Euskal Enconter, Euskal Enconter durante más de 10 años se ha vendido como el evento en el que 3.000 frikis van a estar 5 días metidos en un pabellón. No te preocupes, la TLP aquí se vende exactamente igual. Efectivamente, efectivamente. Porque es lo mismo en la práctica. Y ha habido un trabajo incansable de la propia comunidad que va de decir, oye, esto no es así. Entonces, vamos a conseguir que se dejen de publicar estas mierdas. Algún día, cuando seamos mayoría. Probablemente no. Cuando seamos mayoría. Probablemente no. Porque la gente que se cree estas mierdas es gente mayor. Cuando pierda su público, ganamos. Probablemente no. Una cosa a lo que te digo, Iñi. Yo creo que sí. Porque más que nada, como bien nos ha dicho Gaisca, lo que se cree esto es la gente mayor. ¿Qué pasa cuando toda esta comunidad que ahora es joven sea mayor? No. No. Bueno, te argumento por qué. Básicamente, cuando tú y yo lleguemos a ser unos ancianos, habrá otra mierda que no serán los videojugos que no entenderemos, que juzgaremos desde nuestro prisma. Y veremos a Darka chocheando. Desde nuestro prisma. Y lo juzgaremos con mucha vehemencia. Y además, como seremos unas señoras aburridas de la vida, cotillas a más no poder, veremos el equivalente de Susana Griso dentro de 50 años o 60 o 70. Yo espero nunca llegar a esa situación, de verdad. De verdad es que no quiero llegar a eso. Si hace falta no llegar a viejo, mira, prefiero no llegar, ¿sabes? Pero es... A ver, obviamente cada uno luego con sus ideales se puede combatir, pero esto también es un ciclo natural, ¿eh? No, y entiendo lo que dices perfectamente. Porque al fin y al cabo hasta yo ya con mi edad, que bueno, relativamente todavía soy joven, ya me estoy dando cuenta de esas cosas. Que hay cosas ya nuevas, sin ir más lejos, el TikTok siempre es algo que he criticado y es algo que la verdad que no entiendo. Bueno, sí entiendo, pero no entiendo por qué me gusta tanto. Y es ahí donde sé que tú quieres llegar, que dices que coño, que cosas que tú tanto te han gustado de un principio y que dices, ah, pero es que no entiendo por qué los mayores no le gustan tal, no sé qué. Es porque es por lo mismo, porque a lo mejor no van sin su cultura o lo que le han enseñado a lo largo de su vida. Entonces, es natural que cuando llegue el momento, pues nosotros critiquemos así, igual que lo mismo. O sea, pasa lo mismo, pero eso no es un problema, porque eso es cosa de la vida. A mí lo que me toca los cojones es que un periodista que dice tener una carrera que le cualifica para sacar... Hacer ese trabajo, sí. Digamos, hechos objetivos de las cosas que pasan, nos cuente mierdas que no son hechos objetivos. Porque, spoiler, no es un artículo de opinión, es una noticia. Claro. Y influye esto, chaval. Claro. ¿Qué influye esto entre medio? Siempre, siempre. El dinero. Obviamente. Pues vamos a terminar con la noticia diciendo tres cositas muy rápidas, precisamente, del estudio. Que para medir la fusión de identidad, algo que me ha parecido fatal, realizaron tres estudios... Yo quería saltarme. ...utilizando de videojuegos, lo único que he leído al menos, Minecraft y Call of Duty. Minecraft como ejemplo de videojuego chill, tranquilito, todo pana. Y Call of Duty como videojuego extremo, agresivo, radical. XD. Vale, pues vamos a decir la última cosa, entonces. Y es que me da por culo que se estén haciendo este tipo de estudios en Estados Unidos y no mirando porque hay tiroteos en las escuelas. Vámonos. No, pero es que eso tampoco es cierto. Es que no voy a terminar con esto. O sea, quiero decir, ¿es que es verdad? No, no es verdad. No es verdad porque, efectivamente, la gente que se dedica a... Espera, espera que ahora me dice que esto es uno de los motivos por los que hay tiroteos en las escuelas. No, 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 no. La vida es confiable, la vida es confiable. Al revés, al revés. La cuestión es que se sabe perfectamente cuáles son los motivos por los que ocurren esos tiroteos. Y el motivo número uno es que hay armas. Y la gente que se dedica a... Pues no saben. Lo que no podemos decir es la falacia de siempre de... No, es que se invierte en esto, pero no en aquello. En aquello también se invierte. Y también se dice y también se hace. Y hay otros movimientos. Otra cosa es que tú no centres el foco en aquello. I'm so sorry, pero no me lo creo. Sí, 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 búscalo. Literalmente. No, 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 no. Es tan fácil como prohibir las armas. Sí, es tan fácil. Es así de fácil. Y no se ha hecho. Es tan fácil como prohibir las armas. Pero es que además hay multitud de estudios hechos por profesionales como estos hablando de los motivos que llevan a una persona a que se le pire la cabeza y entre en un instituto con un rifle a matar a todo Dios. Eso también existe. Otra cosa es que tú no lo hayas buscado. ¿Vale? Entonces no te voy a compartir. Aún así puede haber 4.000 movimientos que las armas siguen sin estar baneadas. Sí, sí, claro. Y eso también tenemos que denunciarlo. Igual este no es el foro, pero eso también tenemos que denunciarlo. Pero efectivamente no me digas que no se está invirtiendo recursos en otras causas cuando se están invirtiendo recursos en otras causas. Sabes qué pasa, que entonces luego viene la... O sea, a mí no me vale el argumento de... No, es que hablamos de esto, pero no de aquello. Claro, hablamos de esto porque esto es relevante para nosotros. Ya, ¿sabes qué pasa? Pero de aquello también se habla. Míralo y búscalo. ¿Sabes qué pasa? Que van a venir las canes de 55 años y van a leer... Van a leer. Los videojuegos tienen la radicalización de los gamers. Y van a decir, ah, este es el motivo por el que hay tiroteos escolares. A volar. Sí. Claro. Ese es el problema. Pues efectivamente... Eso es lo que me da por culo. Los Nintendos. Efectivamente esto es... Y esto llega siendo... Y esto seguirá siendo. Y tras pasar media hora con una noticia... ¡Let's fucking go! ¡Qué cansado estoy! ¿Merece algo la pena del chat? Mira, por ejemplo, o sea, bueno dice que en Argentina hubo una noticia viral donde justificaron un tiroteo en una mezquita con el Fortnite. Es que son así. Es que la gente es así. O sea, a la prensa le interesa que piensen que los videojuegos crean violencia. A las canes les interesa que se piense que los videojuegos crean violencia. A muchísima gente, por desgracia, le interesa eso. Demasiada gente. Y hay mucha gente también que está como para creérselo. Por ende, doble. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a agradecer con amor a todo el mundo que nos haya escrito en el chat. Os queremos. La movida no va a ir por aquí. Así que vamos a cambiar de noticia efectivamente. Pero gracias por participar. Ala, dale. Estás cubierto por chat. Así que... Tremendo, impresionante. Sí, o sea, hay muchísima gente escribiendo en el chat. Estoy te orgulloso. Muchas gracias. Vamos a pasar a hablar de 171, el GTA Brasileiro. Esto no lo entiendo. Brasileiro. Es un videojuego desarrollado que... ¿Qué? Íñigo, hoy me estás cortando mucho. Porque estoy participativo. Darka, efectivamente, efectivamente, yo ahora mismo me pongo Yayo con esto. No entiendo por qué es una noticia y no entiendo por qué lo sacamos en este programa. Es un videojuego desarrollado. Es un videojuego. ¿Qué te da Brasil? ¿Qué te da Brasil? ¿Qué te da Brasil? ¿Qué te da Brasil? Si no le hace falta irse a Brasil, abre Instagram, Íñigo, por favor. La mitad de los memes son con acento brasileño, por favor. ¿Qué me ha salido un video de un brasileño? Bueno, pero... Esto es un meme. Esto es un meme andante. Bueno, ya está. Esto es un meme andante. De tirotear a Estados Unidos a Brasil, dice Christian White. Estoy de acuerdo. Es un videojuego desarrollado por Betagames Group. ¿Y qué es Betagames Group? Un desarrollador independiente. Por eso sale aquí. Aparte porque es Brasil. Se va a lanzar como un Early Access en PC. En Steam, en este caso. Esto es la plataforma. El 17 de noviembre. Si estáis viendo esto ahora mismo, right now, con nosotros en vivo. Básicamente es más o menos dentro de unos 20 días, aprox. Y lo que va a salir como tal es una pre-alpha del juego. ¿Sí? Entonces, obviamente, a tratar de una pre-alpha, pues aún hay bugs que corregir. Y el diseño ni de coña es el final. Lo estáis viendo ya en pantalla. Pero sí que es verdad que es un juego del que se lleva especulando y se lleva hablando meses. Realmente, porque he encontrado noticias de qué pasó con 171 hace como un año. Y que realmente se estaba esperando. Y a fin de cuentas, piénsalo. Si el GTA 6 no sale, al menos tendrás esto. Ya estáis viendo que hay también apariciones de objetos y demás. O sea, todavía quiero decir en el Gameplay y todo esto. Pero realmente yo creo que esto es el GTA, una vez esté terminado. Yo creo que esto va a ser el GTA V de 2022 que la gente estaba esperando. Porque a fin de cuentas, GTA V no deja de ser un videojuego de 2013. Es el GTA de escuela pública de gráficos de cartón. Porque, madre mía, me está dando un toque. Es una pre-alpha. Es una pre-alpha. Todos los glitches. Y es que aparecen glitches en el propio video de presentación, tío. Es una pre-alpha. Es una pre-alpha. O sea, realmente, para que os hagáis a la idea, se les ha ido la olla muchísimo que en el video de presentación. Son cuatro minutazos de gameplay. Son cuatro putos minutos. Supongo que habrán intentado sacar los clips menos bugueados y que menos cosas tengan. Pero no pueden, obviamente, dejar de tener bugueados. De por sí, ya se les fue toda la olla. Y hay que intentar de por sí igualar un GTA ya es muy ira de olla. Sí, correcto. Es muy ira de olla. Y ambientarlo en un sitio tan denso como es Brasil y las favelas. Porque estoy viendo que muchos de los escenarios son en las favelas. Correcto, sí. Ole. Si logran sacar esto para adelante, ole. Pues todos tienen mucho mérito. Pero... Yo creo... Da tu fin yo todavía, lo siento. Yo creo que vamos a ir viendo la pre-alpha. Se va a ir desarrollando poquito a poquito. Lo seguís viendo en pantalla. Para que veáis cómo es el juego realmente. A qué punto de desarrollo está. Obviamente los tráficos no están terminados. Obviamente la implementación no está terminada. Obviamente hay mazo bugs. Pero, spoiler, yo sigo pensando... Y polígonos. Pero, spoiler, yo sigo pensando que va a salir con menos bugs que el Cyberpunk. Spoiler. Bueno, iba a decir spoiler otra vez. No. Lo que sale el día 17 de noviembre, insisto una vez más, es la pre-alpha. O sea, no os lo descarguéis pensando que tenéis un juego completo. No es un juego completo y no lo va a hacer hasta dentro de meses. Así que, simplemente, si queréis jugarlo, jugadlo, probadlo y así aprovechan los desarrolladores para ver qué bugs hay que corregir. Exacto, exacto. Porque yo, de manera sincera opinión, yo creo que esto tiene bastante potencial. Porque al fin y al cabo, sí, siempre se ha visto un GTA de zonas ricas. Al fin y al cabo, Estados Unidos, Vice City, Miami. Pero nunca se ha visto un GTA de una zona que esté un poco más desfavorecida. Y eso yo creo que enriquecería muchísimo la temática de los GTA. Yo creo que Saguano tiene la mayor razón del mundo y es que ha denominado el juego como el gran ladronzinho de Autiños. Ya está. Y sí, sale en Steam, así que en principio, Daniel, sí, la pre-alpha es abierta. Así que sí, la aprobaremos y todo y de la hostia. También os digo que muy posiblemente mate vuestras gráficas porque, en fin, es una pre-alpha. O sea, no va a estar optimizada. No esperéis que no esté. Para mejor experiencia puedes poner el juego en portugués. Para mejor experiencia puedes poner el juego en portugués y en gráficos bajos. Porque no va a haber tanta diferencia. Impresionante esto. Entonces, sí, ahí tenéis, 171, para probarlo en vuestros dispositivos con Steam. Como puede ser la Steam Deck, a lo mejor se os muere, pero bueno, es lo que hay. A lo me. A lo me. Entonces, dicho ya, hemos hablado del 171 del GTA Brazil later. Vamos a pasar con más cosas controvertidas. ¿Y qué ha puesto Mikkel en el chat? ¿Qué ha puesto Mikkel en el chat? A ver, ha puesto un clásico brasileño. La letra de Danza Kuduro. No, eso no es de Danza Kuduro. No, no, perdón, me he ido. Me he ido yo muy fuerte. A ver, te tengo que poner música brasileña. No puedo. Ahí se uchi y pego. Ahí se uchi y pego. No puedo. No quiero hablar de la siguiente noticia. Me niego. Yo quería hablar del GTA brasileiro y tú me has... No, mentira. Tú no entendías el GTA brasileiro. Y me has encajado aquí, no sé qué, de Microsoft. Sí, Inigo, le he puesto una... Después de Inigo haberse quejado de que no tenía noticias... Contexto. Después de que Inigo se quejase de que no tenía noticias, le he puesto noticias y le he puesto esta noticia. He dicho, no, no la quiero. Así que me estaba cambiando todo el rato el calor para indicar que la noticia era mía y lo que he hecho ha sido quitarle derechos de editor y a volar. Así que, técnicamente, la noticia es tuya. Inigo, dale. Sí, sí, voy a leer toda la noticia así. Adelante. No, no, estás tardando. Pero estás tardando, Lela. Vale. Es que me lo has dejado todavía mejor. Phil Spencer ha lanzado el comunicado. ¿Comentarios? He puesto él, he puesto él. Qué tremendo. ¿Comentarios? Ahí está. Ahora he puesto un comunicado, no os rayáis. Phil Spencer ha lanzado un comunicado. Perfecto. ¿Comentarios? Ahora tienes que decir cuál es el comunicado. Ha sugerido que Microsoft se verá en la necesidad de subir los precios tanto de las consolas como de los juegos de Xbox, incluyendo el Game Pass, a pesar de haberlos mantenidos en años previos. ¿Comentarios? Por si no lo sabéis, ahora mismo la Xbox Series X cuesta 500 pavos, la Xbox Series S cuesta 300 pavos. ¿Qué es lo que más gracia me hace de todo esto? Que tengo otra media noticia, pero me la suda. He ganado, he ganado. Lo que más gracia me hace es que, spoiler, a finales de agosto la compañía señaló que no, nosotros vamos a mantener los precios, porque PlayStation es una perra y ha subido a 50 pavos el coste de la consola de la Play 5. Pero nosotros no, porque nosotros os queremos y os escuchamos. ¡Ay, qué majo lo de mi caso! Ha venido Phil Spencer. Son un pan, son un amor de gente. Ha venido Phil Spencer menos de dos meses después y ha dicho, es que los precios de Xbox no van a poder mantenerse así por siempre. No van a poder, porque no es sostenible. Claro que no es sostenible. No podemos, gente, no podemos. Claro que no es sostenible. ¿Para qué coño dices que sí? ¡Joder, puta! Por si no lo sabéis también, los tiers del Game Pass tienen 13 pavos, 10 pavos y 10 pavos de coste, respectivamente. O sea, tenemos el Ultimate, que son 12.99 y luego 9.99 cada uno del Game Pass de PC y el Game Pass de consola. Y lo mejor de todo es que ha dicho, hey, vamos a tener que subir los precios, pero no ha dicho cuánto, que eso es lo mejor de todo. O sea, puede ser tanto muy poco y que en verdad nos estemos llevando las manos a la cabeza por una subida de 15 pavos, en la consola que voy a decir, en la consola de 15 pavos, o sea, de 15 pavos, de 500 pavos, que es la Series X, o puede que de repente nos suban 50, 75 pavos y nos caguemos en su desgracia. Ahora, también os voy adelantando que el nuevo precio de juegos tripla de salida son 70. O sea, hice asumiendolo. Hasta ahora eran 60, toda la vida han sido 60, hasta 2020 eran 60. Toda la vida han sido 60 pavos. Toda la vida que tengo yo han sido 60 pavos. Es que eres un puto crío. Entonces, los videojuegos tripla salían a 60 pavos. Han salido, si no lo cogías, de reserva. Quiero decir, tú ibas a comprar el día uno y el videojuego costaba 60 putos pavos. Los videojuegos tripla costaban 50 euros cuando estaba la Play 2 y 3, creo. Y digo, en la Play 2 yo tenía 6 años. Ya, pues eso. Toda tu puta vida no está, no está. Por ende, los videojuegos salían a 60 euros. Id asumiendo la subida de 10 pavos para juegos de salida. Asumidlo ya. O sea, os vais a llevar un chasco si no lo asumís ya. No, no, no. Id asumiendo que tenéis que dejar esa consola y ese dinerito lo ahorráis, os montáis vuestro PC y os vais al Steam Verde. Solución para todo, chicos. Correcto. Aquí solución para todo. Porque no está optimizado el Steam Verde, pero los juegos de Steam Verde los puede correr una 40-90. No os rayéis. Dice Sawano, y esto es verdad, y no lo he metido en el guión, pero dice Sawano que eso le recuerda a la subida de precios de juegos de Steam del 500% que van a tener en Argentina. Steam ha dicho que va a subir los precios de los juegos de su plataforma. Aquí en España creo que era un 13, un 16, un 18%, algo así. Frente al 473% que va a subir en Argentina. Un 473% de precio. ¿Sabes lo que es un 473%? La inflación, amigo. O sea, inflación, sí. ¿Por qué aquí en España es del 18% y ahí es de 473%? Pues porque básicamente su moneda está tan, 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 tan hinchada que no vale nada. Es lo que pasa en muchos países de Sudamérica. O sea, asúmelo, asume que si tú tuvieses una subida aproximada del 500% aquí, un jueguito triple A. Venga, no vamos a poner un triple A, me la subo, vamos a poner un indie, vamos a poner el Cult of the Lamb. El Culto del Cordero que cuesta 30 pavos, ¿vale? No costaría 30 pavos, sino que costaría... ¿250? No, perdón, no, perdón, 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 perdón. Problemas ceros. No, no, ¿qué cojones? 30 pavos por 5 son 150 pavos. No, no, problemas ceros. Si son, si es del... Ah, 500%, sí. Vale, 5 veces más. Eh, verdad, matemáticas. 150 pavos un juego indie que cuesta la mitad que un triple A. 150. Hostia, ¿eh? Sí. Hostia muy fuerte. Completamente, a ver, si los... Ya de por sí ya las cosas están mal en esos países y si nos ponemos en ese contexto, completamente se vuelve muy... Dices, Aguano, que es porque la gente usa VPNs para comprar juegos en periodos argentinos. Y eso es verdad, sí, pero los periodos argentinos no son tan bajos como para que a mucha gente le rente, pones un VPN, no sé qué, esto, lo otro y tal y cual. No, 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 Gaika, Gaika. ¿No son tan bajos? Sí, sí, son tan bajos. ¿Cómo de bajos? Al menos este señor que está aquí en el chat, el señor Sawa, juegos que yo me puedo comprar aquí por 10, 15 euros, él me ha dicho que se lo he llegado a comprar por 2 euros. Vale, aún así. Pero vamos a escalarlo, vamos a escalarlo, vamos a escalarlo. No vamos a poner un juego de 10, vamos a poner un juego triple A de 70 euros. ¿A cuánto lo compras en la Argentina? Eso ya que te he comentado. ¡Sawano! Un juego triple A de 70 pavos. Gaika, Gaika, deja de gritar. ¿A cuánto dropea? Por favor. Con lo que cuesta un touhou en España, que son unos 15 pavos, 15 o 20 pavos de media. Sí, más o menos. Acá te compras todos. Perdón, os tengo que contar. Hay como 18, gente. Os tengo que contar, Gaika, cuando has gritado Sawano, he oído el rebote de esta pared, de aquella pared y de la pared de allí que está detrás. Tengo poder, gente. Tengo poder auditivo. Lo he escuchado hasta aquí sin caso. No necesitáis subwoofers. ¡Sawano! No necesitáis subwoofers. Yo soy el subwoofer. Toma. Yo no puedo. Depende de la gente, pero que... Vale, básicamente la mitad. O sea, precio a la mitad de juegos triple A y demás. Y los indies suelen salir a menos de un dólar. Hostia, eso es bastante poco. Vale, sí. Vale, sí te lo compro. De hecho, ese mismo tipo de transacciones de comprar en países donde la moneda está devaluada no es el que usa páginas como Instant Gaming, G2A y todas estas partes claves más baratas. ¿Claves más baratas? Sí, claro. Sí, por supuesto, claro. No sé si has visto alguna vez, te vas a páginas realmente, o sea, que funcionan, que son legales como Instant Gaming y demás, que lo que hacen es comprar claves a masiva. Entonces hacen descuentos y bla, 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 ya te conoces la historia. Y ese tipo de páginas tienen keys de, pues eso, de EU West, tienen claves de Asia, tienen claves de no sé qué. Y sí que es verdad que yo he visto muchas veces que he cambiado de los precios y tenías juegos, imagínate, por ponerte un ejemplo estúpido. Creo que mira, la última es el Far Cry 3, que me interesaba. Far Cry 3, creo que una key aquí te costaba cosa de 20, 20 y algo euros y tenías clave, creo que era Argentina, por 9 y pico. Entonces, sí, o sea, es un poquito xD. Y aparte, vamos a recordar también que Sony y Microsoft llevan enfrentadas un poquito de tiempo, meses, por la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que de hecho estaban ya especulados y haciendo cosas de, si Sony llega a un acuerdo con Activision Blizzard, no se va a poder lanzar el siguiente Call of Duty en Xbox, no sé qué. O sea, llevan enfrentadas un tiempo ya y ya lo sabemos y todos lo sabemos, pero eso nos está jodiendo directamente a los consumidores. Entonces, mmm, gracioso, ¿no? El asunto. No sé qué coño va a pasar, no sé la inflación hasta qué punto va a durar y no sé hasta cuánto la subida del IPC va a seguir siendo exponencial. Pero hasta entonces... Si tú lo supieses. Hasta entonces y mucho más tarde, podéis estar aquí con nosotros sin tener que suscribiros. Bueno, final de noticia de mierda. Ya lo sé. Venga, vamos con más cosas. Vamos a hablar de las migraciones, porque aquí hay un problema. Tenemos un problema, compañeros y compañeras. ¿Por qué de repente me veo más joven en esta cámara? No lo entiendo. ¿Por qué eres más joven, Iñigo? Dios mío. Gracias. Gente, decidle en el chat a Iñigo que es más joven, decídselo. Vale. Resulta que, claro, como Stadia está cerrando, hay gente que tiene progresos en Stadia almacenados que, por lo que sea, no quieren perderlos, como por ejemplo los jugadores de Elder Scrolls Online, el maravilloso juego de Bethesda, que ha anunciado que van a permitir la migración de las cuentas hacia PC. A los jugadores les va a permitir iniciar sesión y transferir la configuración de sus cuentas a un ordenador antes del cierre de la plataforma. ¿Cuándo se cierra la plataforma, Iñigo? Algo así como lo que pasó con Overwatch hacia Overwatch 2. Pues eso. La plataforma, como anunció Google, se cierra el próximo 16 de enero. Estos obviamente no son los únicos. Estos, el resto, también están en ello, pero bueno, hay diferentes opiniones. Es que estoy viendo aquí el chat y me están poniendo, vamos, de todo, Iñigo, joven guapetón. Te doy un poco de mis años... A ver, Darka, espérate. ¿Cómo que? Te doy un poco de mis años para que me los carrees. Claro, chavales, pero es que mírate los joven que te ves. Mira los hechos polvos que estoy o nada. Toma un poquito mis años, venga, me favoricaré en unos añitos, chico. Perdona, yo estoy más hecho polvo que tú, pero vamos. Aquí todo el mundo está hecho polvo, menos yo. Hombre, es que tú eres un puto crío. No, y porque bajen en cafeína en vena, joven. También. Sí, eso también, eso también. Vamos a hacer una cosa, porque Iñigo no lo ha dicho. Iñigo ha dicho algo así como lo que pasó con Overwatch, pero lo que yo he puesto textualmente en el guión es recuerdos de Vietnam de Overwatch 2. ¿Por qué? Porque espero, por Cristo Rey, por el beneficio de la gente que tiene Stadia, que, por ejemplo, Javi, de Atabarral Moguri, un saludo para él, se está escuchando, que tiene, de hecho, una consola de Stadia modesta también, por lo que estoy muy bajo. Sí, gracias. Y para todo el mundo que tiene una consola de Stadia, como nos hagan lo de Overwatch, que fue infarto durante dos semanas hasta que el sistema de migración funcionó bien, que me ha pasado, spoiler, vamos a sufrir muy fuerte. Entonces, si la migración es efectiva, y tú puedes simplemente coger tus datos, meterlos, pasarlos a otro sitio, ya volar, y ya está, y funciona, y todo bonito, y nadie tiene que romperse la cabeza, bien. Si pasa como con Overwatch, se revientan los servidores, no sabes cuándo puedes migrar, no sabes qué tienes que hacer para migrar, y la prensa no ayuda, estamos todos jodidos. Y el de Rescronos Online, por desgracia, por desgracia, para la gente que lo usa, es muy conocido. Entonces, ¿cuánta gente usará, querrá migrar, y se romperán los servidores? Ah. Buena pregunta. Y luego está la otra cosita graciosa, y es, la gente de consolas no puede migrar. O sea, la gente que no tenga un ordenador al que migrarlo, la gente que no tenga un ordenador al que migrar, su cuenta de Rescronos de Google Stadia, no tiene cuenta de Rescronos de Google Stadia. pero te digo una cosa, la mayoría de gente que tiene un Stadia, tiene también un ordenador. Discrepo. Y es que tampoco te hace falta poder jugar en ordenador. No, necesitas un ordenador para poder migrarlo, simplemente para conectar cuentas. Sí, estamos de acuerdo. Sí, eso es, eso es. Pero aún así, si por lo que sea, no tienes, o conozco a gente que tiene ordenadores, demasiado patatas, como para que literalmente no puedan instalarse un launcher de videojuegos. Eso existe. Sí. Eso existe. O sea, quiero decir, el portátil que tengo delante, tira tweets a patadas. Pero si tienes Stadia, es posible, es bastante probable. De hecho, no. Que no sea tu único modo de juego. No, pero tu otro modo de juego puede ser perfectamente una Play 4. Literalmente, y que no tengas un PC. Pero sí, gente, si hay gente... También lo que dice es agua, ¿no? Que Stadia deben tenerlo como 10 personas. Esa es la otra cosita graciosa. Pero si esas 10 personas no tienen PC, estamos jodidos. ¡No! ¡Qué crisis! 10 personas que no tienen PC. A ti te parecerá nada, no pasa nada. Pero si yo me hubiese quedado 50 de Overwatch 2, nada, una persona que sacó 50 de Overwatch 2. Son 35 horas de Overwatch, ¿eh? Igualmente, 35 horas de Overwatch. Esto puede ser hasta mala publicidad, no solo ya por el propio Google, que es responsable de todo esto, sino por los juegos afectados. De hecho, no. De hecho, no. Los perjudicados. La persona, la persona, bueno, la persona, la empresa encargada no es Google, es Bethesda. Google cierra su plataforma, la desarrolladora del videojuego es la que tiene que encargarse de hacer un sistema de migración. Y de hecho, Bethesda ya lo ha hecho efectivo, pero hay varios otros juegos que ya están implementando sus sistemas. O sea, ya están desarrollados. Y lo que hay que referir con todo esto, que esto no es solo una putada para los jugadores, sino también para la empresa de los desarrolladores de los videojuegos. Más que nada, porque uno, no solo que el agónico proceso de migrar todas esas cuentas, sino de, digamos que no ocurre bien, digamos que, o como en tu caso, que estuviste dos semanas sin tu progreso, tú eres tan muy viciado de un juego y no puedes acceder a tus progresos en ese juego, que tanto tiempo y esfuerzo te ha costado. ¿Qué va a ocurrir? A la larga, o en ese tiempo, lo que ocurre es que el jugador se va a sentir frustrado. Va a decir, pues nada, no puedo jugar, pues dejo de jugarlo. Y ya cuando venga, lo jugaré. Y ya cuando venga ya, amor jugador, se la suda y encontró otra cosa. ¿Qué es? Spoiler, lo que me pasó a mí con Overwatch 2. O sea, eso que me pasó a mí es lo que le ha pasado a mucha gente. Ha habido mucha gente que literalmente ha sido en plan, buah, no sé qué. En las dos semanas en las que no pude emigrar, yo descargué el Overwatch 2 día uno. O sea, salió el juego como a las nueve de la noche y yo lo descargué el día siguiente a las siete de la mañana. Yo descargué el Overwatch 2 día uno. Intenté conectar cuenta no sé qué y no tenía progreso y no tenía progreso y no tenía progreso. Y yo me frustré a tal nivel de decir, no se juega Overwatch 2. Y pasaste, y pasaste. Es que tú dices, vale, que amor serán diez. Y simplemente entraba, entraba a veces, entraba a veces y demás, no sé qué y tal, Overwatch 2 hasta que he tenido las cuentas vinculadas. Esta guardada de Google lo único que ha hecho es perjudicar a todo el mundo menos a Google. Punto. Christian dice que no te metas con los fans de Stadia, somos dos y uno está pagando la hipoteca por el desperdicio de dinero. A ver, al final la muerte de Stadia no es que se viese venir, que sí. Te diría que un minuto de silencio pero es que no se lo merece. No, tampoco. Viene de una política de Google la que lo único que se promociona es poner en marcha por parte de los desarrolladores y de los team managers y tal, poner en marcha servicios nuevos, no mantenerlos. Entonces, ahora mismo Google tiene creo que son tres o cuatro aplicaciones de chat porque nadie se ha preocupado de que haya una política unificada con respecto a eso. Lo único que hay es que nuestros equipos hagan y que desarrollen cosas nuevas. Pues ok, pues ahí es cuando Google pierde un poco el control de su vía. Literalmente invertir más en marketing que en infraestructura. De hecho, sí. ¿Alguien ha oído plan de negocio? Vamos a... Nadie ha oído plan de negocio. ¿Tú has oído plan de negocio? Sí. Yo no he oído plan de negocio. Íñigo, tu hermano dice que al final va a tener que pagar el sub. Sería una muy buena idea de hecho. Gracias y... Por favor y gracias. Pero sub Amazon o sub normal? Cualquiera de las dos nos vale. La normal nos da más pasta pero cualquiera de las dos nos vale. Lo que no sé es dónde va a aparecer la notificación porque si tú ya estás ahí enterrado en el chat... Darca, señala arriba a tu izquierda. Arriba a mi izquierda. Ahí va a salir la notificación. En tu frente, en tu frente. No, no, va a salir ahí. Va a salir ahí. Va a salir ahí. Va a salir ahí. No, no, suscríbete para ver dónde salen las notificaciones. Somos unos... Tremendo. Pallasos. Entonces, hemos dejado de hablar Microsoft y ¿qué vamos a hacer? Hablar más de Microsoft. Xbox quiere crear una tienda de juegos móviles. Ok. Y ahora es cuando entendemos el contexto. Microsoft ha dicho pues eso, que quiere hacer esto. Que tras las compras de empresa de Microsoft ahora mismo Call of Duty Mobile y Candy Crush Saga son dos de los juegos móviles más conocidos que le pertenecen. Ha comprado, pues eso. Ha comprado King, ha comprado Tishon Blizzard, no sé qué, esto, lo otro. Pues tienen esos dos juegos como impresionantes. En plan, como que se han vendido mucho. Bueno, vendido. Que se han descargado mucho porque son gratis. Pero tienen otros muchos más, claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que se están empezando a plantear desarrollar una tienda de juegos móviles. ¿Por qué? Pues por sí. No es lo suficientemente obvio para saltarse el porcentaje que tienen que pagar a App Store y a Play Store cuando una persona se descarga su juego. Es decir, que no puedan llevarlos a juicio como hicieron con Fortnite que a día de hoy creo que sigue. O sea, me explico. Es así de básico. O sea, es que ni siquiera es una especulación, es una realidad. Es bastante obvio. Quieren conseguir la pasta íntegra y teniendo en cuenta que Call of Duty, sobre todo Call of Duty Mobile, vaya, funciona de manera exclusiva, única y a un punto bastante vasto muy fuerte por micropagos, por comprarte mierdas dentro del juego. Pues eso. Y Candy Crush Saga creo que los micropagos los tiene bastante más escondidos por el tipo de juego que es, simplemente. Pero también hay opción de pagar. Entonces, a fin de cuentas, es lo que se hace últimamente con los juegos móviles gratuitos. Es lo efectivo, es lo útil y es lo que está bien pensado realmente. Porque así le dan la experiencia completa, pero está la opción de pagar y no sé qué y bla, 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 bla. Entonces, en el momento en el que han visto que tienen juegos suficientes como para crearse su propia tienda, han dicho, pues nos creamos nuestra propia tienda. Darka, opiniones. Pues el mismo Cantar, y esto ha pasado ya incluso con la tienda de en su momento cuando toda la movida de Trump, con Huawei, que si lo quería sacarlo todas las aplicaciones de Google, todo el apoyo de Android y tal, y al final Huawei tuvo que sacar su propia Store y tal, esto es lo mismo. Al final, al cabo va a ser, yo creo que desde el punto de vista del usuario va a ser ok, ¿vale? Si desde el punto de vista del precio va a seguir exactamente igual que la Play Store, porque al final, al cabo, o a lo mejor en un inicio, como hizo el tema de la Huawei Store, pues dar descuentos, dar packs... Yo creo que bajarán, yo creo que bajarán precios a fin de cuentas, igual que hizo Fortnite, que fue el motivo por el que les funaron bastante fuerte, que fue la del ¡Ey! Podéis conseguir la casa más barato si lo compráis desde nuestro medio directo, porque a fin de cuentas ellos pueden coger y decir, vale, imagínate, vendemos tal paquete de Call of Duty del Mobile por 60 pavos, imagínate los 60 pavos, vale, entonces dices, vale, si le quito las reducciones de Apple, se me queda, imagínate, en 50, vale, pues aún así puedo decirte que te lo vendo en 52 y que sea más barato. Sí, no sé si es cierto, sí, que al final y al cabo pienso que es el punto, ¿no? Que lo único más destacable es que desde el punto de vista del usuario lo más probable es que sea más barato. Sí. Aquellos que jueguen en Mobile, Candy Crush, pues se van beneficiados. Y aparte, dice Daniel que ¿será que está empezando a desarrollar juegos para móvil? Es que ni siquiera es que esté empezando a desarrollar juegos para móvil, es que spoiler, han comprado dos empresas que han desarrollado juegos para móvil. O sea, es literalmente seguir con el flujo natural, por decirlo de alguna manera, con el flujo natural de lo que viene a ser esa empresa. Si la empresa ha desarrollado juegos para móvil y tú has comprado la empresa, la empresa va a seguir desarrollando juegos para móvil. ¿Qué pasa? Que ya no va a salir bajo su nombre, van a salir bajo el tuyo. Al final, las desarrolladoras no son bobas, se están dando cuenta que ¿cuál es el sector que más pasta está dejando a día de hoy? Últimamente, muy fuerte el móvil, sí. O sea, el móvil está subiendo de una manera exponencial, porque claro, a día de hoy, todo el mundo tenemos un móvil suficientemente potente para tirar juegos realmente buenos. Y el ejemplo práctico de ello es Supercell y el éxito que ha tenido con los juegos que tiene hasta la fecha. O sea, impresionado. Es impresionante. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de pasta que se puede crear, porque además, también el juego móvil, una de las cosas que tiene es que, al igual que esta sociedad es inmediata, el juego móvil también lo es. Tú estás en el metro, de camino a tu curro y sacas el clasorero y te echas tres partidas y a volar. Pero tú no puedes llevarte una Play 4, un mando y un monitor y un cable de red al metro. Entonces, vas al baño y en el baño, salvo que seas Jesucristo y por motivos que desconozco tengas una Play 4 en el baño, tú qué haces? Sacar el móvil. Vas a no sé dónde, el móvil. ¿Por qué? Porque el móvil es, obviamente, movible. Y al mismo tiempo, tampoco renta, por ejemplo, llevarse tanto una consola portátil. Que se están intentando conseguir que esto, que tal, que se lleve y no sé qué, pero es que muchos juegos están hechos para tener red y no puedes tener red en una consola portátil a nivel al que lo vas a tener en un móvil y que te va a permitir jugar un móvil. Y no solo eso, sino yo también pienso que todo el tema es con las consolas portátiles. Hay un... no tiene tanto su propio nicho como tendría un PC o como un móvil, así dicho. Sí, porque a fin de cuentas son copias. Es una consola pero que te la puedes llevar. Sí, al fin y al cabo, es eso, las consolas portátiles son un móvil pero con un poco más de rendimiento y más pantalla y con mejores inputs. Y en determinados casos no es mejor que un móvil, ¿eh? Sí, exacto. En determinados casos. De hecho, hay empresas ya que en vez de optar por desarrollar o aliarse con con eso, con empresas y con cosas como Nintendo, por ejemplo, que tiene la Switch o con Valve que ahora que tiene la Steam Deck, en vez de aliarse con ellos o crear algo similar, están optando por crear y esto no es joda, móviles gaming. Existen varios. El último que he visto es el de Asus. Asus ha creado un móvil gaming al que literalmente le puedes implantar un ventilador detrás. Literal, y que va por refrigeración líquida. O sea, un puto ventilador detrás. Es un móvil que es, o sea, turbopotente, muy potente y que con eso puedes jugar a muchas cosas a, no estoy jodiendo, 144 Hz en una pantalla de móvil que es OLED. O sea, os estáis dando cuenta de a cuánto está llegando esto. Tienes dos opciones. Siendo una desarrolladora de videojuegos y de consolas móviles portátiles o que no tienen por qué ser portátiles como Nintendo. Nintendo creo, pues eso, la Wii cosas y la Wii no es una consola portátil, ¿sabes? Pero ahora está con la Switch. Vale. Obviamente la Wii no es una consola portátil. Pero la Switch sí que lo es. Era una cosa que nadie supo lo que era y la Switch ya fue lo que tenía que ser. Pero al igual que Steam no es portátil, pero la Steam Deck sí que lo es. ¿Me explico? La Play 5 no es portátil, pero la PS Vita sí que lo es. O sea, puede desarrollar ambas. Pero hay empresas directamente que están optando por crear directamente móviles gaming. Hay empresas de móviles que lo están creando y luego hay empresas aparte como Asus, por ejemplo, en este caso. Entonces, XD, en fin, bastante raro todo. Y no os preocupéis porque dejamos hablar de Microsoft para Íñigo hacer qué? Hablar de Microsoft, ¿no? Es que deja de hacer transiciones tan malas a las dos, tío. Me la suda. Habla de Microsoft, Íñigo. Es que es muy malo. ¿Por qué tengo que hablar de Phil Spencer otra vez? ¿Quién es el director de Microsoft? Correcto. El padre de Darka, por ejemplo. ¿Qué es eso? Padre de Darka. ¿Tu padre es el presidente? En fin. ¿Darka dónde está mi Xbox Series X? ¿Dónde está la mía? Efectivamente. Phil Spencer dice que no le mola el concepto de metaverso que parece una sala de reuniones. Parece un Second Life realmente. A pesar de que son uno de los socios... Javo Hotel. Kaiska, no te entiendo. Voy a leer lo que pone. A Phil Spencer no le convence el concepto de metaverso asegurando que no le gusta que se parezca a una sala de reuniones. Siguiente frase. Microsoft es actualmente uno de los socios de meta. Ok, no tiene nada que ver. Eso es lo que no tiene... ¿Cómo que no tiene nada que ver? A ver, ¿quién está desarrollando el metaverso? ¿Mark Zuckerbergaz? ¿El señor de meta? Puede toda la comunidad de vecinos no oírte. O sea, quiero decir, es uno de los socios de meta y no le convence lo que está haciendo. Pero que lo has metido en medio. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso lo puedes poner abajo. y no golete y los sillones antes de empezar el programa. Ay, Dios mío. Club Penguin, dice Salva. Es un especialista de videojuegos. Eso es lo que somos. Sí, efectivamente, a nadie le gusta el metaverso. Se parece a un videojuego pobremente hecho, dice Phil Spencer. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué más hay que decir de esta noticia? Pues que me hace mucha gracia el hecho de que, vale, por si no sabéis, las Oculus Quest son unas gafas de realidad virtual y tienen varios modelos. Están las uno, las dos, no sé qué, esto, lo otro. Vale, pues van a crear unos nuevos para el tema del metaverso que se llama Oculus Quest Pro. Sí, Darka tiene las Oculus Quest. Ahí está, las estáis viendo en cámara si tenéis el video puesto. Pero si son en Microsoft, ¿qué pasa? No, pero son gafas virtuales que te permiten jugar a cosas de Microsoft y demás. Pues se van a crear las Quest Pro y las Quest Pro van a ser capaces de ejecutar metaverso y demás y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Os voy a hacer un pequeño spoiler. Microsoft tiene colabo con Meta, por lo tanto, Microsoft de alguna manera tiene que estar implementado en ese metaverso. ¿Y cómo está implementado? A que tú en tus Quest Pro puedes ejecutar, y esto es lo que pone de manera literal, Microsoft 365. ¿A quién le apetece hacer una presentación en el PowerPoint? ¿En el metaverso? ¿En el metaverso? ¿En unas gafas de realidad virtual, gente? ¿Quién quiere hacer eso? No está en el chat. Chicos, es que es fácil, a ver, es muy sencillo, tan solo, imagínate, vas a tu clase, tienes que presentar algo donde todos tus compañeros, ¿no? Pues dices, bueno, puedo ser la típica de presentar en el proyector el PowerPoint o entregar como 45 de estas gafas que te va a salir más caro que el presupuesto anual del Estado y ya está, sí, claro, eso es. Mi querido hermano dice que no nos gusta el metaverso porque somos ancianos, que es lo mismo que en la noticia de los gafas radicales, es verdad, es verdad. Salva acaba de decir una cosa en el chat y yo quiero, por favor, que cuando termine de decir lo que voy a decir, que alguien lo clipee y se lo mande, que es, Elmo, ponme en pantalla, ponme en pantalla, ponme en pantalla completa, quiero estar en pantalla completa. Becarios no, eh, Becarios no. Ponme en pantalla completa, en pantalla completa, gracias. Elmo, tu siguiente PowerPoint, como no se ha hecho, en unas Quest Pro, en el metaverso de Microsoft 365 y tengamos un PowerPoint 3D con un Elmo avatar virtual, te rajo. Clipeao. Avisauta. Ya está. Ya está. Imagínate Gaming Room en el metaverso, imagínate nosotros con gafas de realidad virtual. Mira, yo te doy una cosa. Pues sería así. A mi querido hermano, sí, sería así. A mi querido hermano, no le voy a dar la razón por una cuestión muy sencilla. Cuando un producto es una mierda, pero primero di lo que ha dicho, que la gente no, la gente que no está viendo. Pero si lo he dicho, pero si lo he dicho. Repítelo. No lo voy a repetir, porque si tú tienes memoria de pez, no es mi problema. Dice que no nos gusta el metaverso porque somos ancianos, que son mismo que las noticias de los games radicales. y yo le voy a decir que no, porque cuando las cosas son una puta mierda, hay que decir que son una puta mierda, son una mierda en bote, son una mierda calentica de estas que está todavía echando humo, es un hecho objetivo. Ya está. Y no es que sea... Sí, perdón. Y os digo una cosa, es más, el metaverso puede hacer todo lo mierda que tú quieras, pero al final del cao, y esto no sé si es que alguno puede dar su opinión, pero yo tengo estas gafas, que tiene toda la mierda del metaverso, tiene toda la mierda del sistema operativo, de... Porque Darka es rico, por si no lo sabéis. Que es como si fuera un... Sí, esto, así, tal cual lo puedo encender y funciona, es como si fuera una propia consola. Se lo ha comprado ahora qué pasa si yo te digo... Él es el sugar daddy. No, ese es el sugar baby. Ya está. ¿Qué pasa si yo te digo que nunca he ejecutado ese sistema? Es decir, siempre la he utilizado conectada. No sé ni cómo funciona todo eso. No lo necesito saber. Porque ¿para qué lo quieres? Para nada. ¿Qué le interesa? ¿Quieres programar en 3D? Es que... Vamos a disgregar todo, ¿no? Es decir, oculta la realidad virtual y los temas inmersivos tienen su sentido para ciertas cosas. No le estoy dando la razón a Borja Arbosa, mi querido compañero de Sarean Sear. Borja, te queremos. Pero en parte, para ciertas aplicaciones, es verdad. Ahora bien, hace más de 10 años ya un señor con mucha pasta intentó meter a la gente en un mundo virtual y ha quedado bastante claro que solo funciona en dos casos. O lo haces muy, muy ficticio, jabotel, es decir, es personas por ahí pero no tienen nada que ver con la realidad. No se busca reproducir la realidad rollo cómic o lo haces para niños. Club Penguin. Si no, no tiene... Si no, no tiene otro futuro. Y intentar... Gente, con una edición anterior del Chrome se puede jugar a Club Penguin todavía. Pero intentar reproducir la realidad en un mundo virtual, no, la realidad es mucho mejor que cualquier cosa virtual que puedas intentar reproducir. Por lo tanto, esto es vender humo y ya está. Imagínate ser una compañía multimillonaria, literalmente, Nagusha a nivel internacional. Referente. Sí, correcto. Referente a nivel internacional y vender humo. Imagínatelo. Imagínate ser Microsoft y vender humo. Imagínate ser Facebook y vender humo. Imagínate ser Gaisca y decir una de cada 10 palabras en euskera para que el canario no nos entienda. Imagínate ser Gaisca y decir una de cada 10 palabras en euskera porque no sé cómo se dicen en castellano. Vaya. El radicalismo nacionalista. Lo que hay. Vasco, venga. Yo creo que están hablando en coche explosivo, ¿no? Gracias. No puedo. Sí. Es que sabía que lo quería decir. Estaba intentando decirlo de una manera en la que no dijese terrorismo, pero lo acabo diciendo, lo acabo diciendo. Ya está. Bueno, de los creadores de los Sims llega Voxverse. Es que el nombre solo ya es un meme, gente. Os digo una cosa. Vamos a parar todo. No, no, no. Yo en Enredando puse una norma que era que yo no hablaba ni del metaverso ni de blockchain. Pero esto no es Enredando. Ni de las moneditas. Pero esto no es Enredando. ¿Qué estamos haciendo en este programa? Todo a la vez. O sea, quiero decir, eh... ¿Sabéis lo que es...? Volvamos a tomar un rumbo de gente. No, ¿sabéis lo que es el multiverse? Pues no os rayéis. Llega el Voxverse. El verso de Vox. Ya está. No puedo. O sea... Es que es impresionante porque es que solo el nombre ya es un meme. O sea, es que no tengo que hacer nada más. Porque además, spoiler, ellos en su cuenta de Twitter ponen Voxverse, Vox todo en mayúscula y el resto en minúscula. Es que son un meme andante ellos. Y arriba. Para la comunidad hispanohablante. No hace falta hacer nada ni decir que es NFT ni decir que lo ha desarrollado el desarrollador de los Sims. No hace falta. No hace falta. Simplemente con poner el nombre en cualquier parte ya te pueden funar. Es impresionante. Yo quiero hacer una prueba. Saguano, si nos estás escuchando que sé que sigues escuchándonos. Este tío era de Chile. Saguano de Argentina. De Argentina. Saguano, ¿tú sabes lo que es Vox? Ya está. No explicamos nada más. Vale. Chile es una noticia. Vamos a decir que Will Wright que es el creador de SimCity de los Sims. Spoiler. Juegos que en total costaban como 2.500 pavos porque los DLCs eran muchos y eran muy caros. Perdona. Perdona. Tú no te metas con Will Wright porque este señor inventó los DLCs antes de los DLCs. inventó un juego que costaba 2.500 pavos. Los Sims 1 en 2002 creo que era ya tenía expansiones mucho antes de que viniesen todos los pringados por detrás de DLC. Sí, vale. Saguano no tiene ni puta idea y Saguano lo que te vamos a decir es que Vox es un partido de ultraderecha español. Sí, ya está. Vale, correcto. Ya está. Es que es lo único que tienes que saber. No, es que has dicho lo de lo de lo de lo diré lo de la comunidad hispanohablante y es la de no, Vox es un meme español. Es verdad, es verdad. Yo pensaba que estaría yo pensaba que estaría expandido. Quiero decir son tan españoles como su propia españolidad. Dios. Falsa, totalmente. Salvo la bandera que la bandera no es española. En fin. Vale. ¿Qué pasa? Literalmente Will Wright el creador de los Sims creó el primer juego un referente creó el primer juego NFT Ha estado a punto de decirme te callas creó el primer videojuego NFT sin decirte que era un videojuego NFT antes de que los NFT existiesen. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta en total los Sims 4? ¿Cuánto cuesta? ¿Pero por qué NFT? ¿Cuánto cuesta? Yo qué sé. ¿Cuánto costará en total? Aprox, Darka, un número. ¿Cuánto costará en total? ¿60? ¿70 euros? Ojalá. Full, no. 100, 100. Contar las pensiones. 100, ojalá. No, se costará del rollo de... 500. 600. 500, 600 pavos. ¿Y eso es lo que cuesta? Correcto. Un NFT. Divino. Entonces... Pero, pero, también es lo que cuesta un patinete eléctrico y este señor reinventó los patinetes eléctricos. Es que... Me la suda, me la suda. Estaba, estaba, estaba ya... Estaba predestinado. El pavo estaba, el pavo estaba predestinado. El pavo estaba predestinado a hacer juegos NFT. Claro, y también inventó las bicicletas porque una bicicleta de montaña... Y ahora, y ahora os vamos a contar, y ahora os vamos a contar la mayor gracia de todas que es la de vender humo. ¿Por qué? Porque, spoiler, el juego ni siquiera tiene fecha de lanzamiento y sin tener fecha de lanzamiento se están vendiendo ya personajes que cuestan, no el precio de un triple A, sino 2.400 pavos. También está trabajando el pibe en Proxy, que es otro videojuego que también usa NFTs porque en el momento en que entras en uno entras en todos. Y, spoiler, vas a poder acceder de forma gratuita sin poder hacer una puta mierda. Simplemente interactuar con otros jugadores. Porque videojuegos NFT. Y, aparte, spoiler, la empresa encargada de distribuir el juego, Galagames, antes de que el juego tenga fecha de lanzamiento, ya tiene colaboraciones con The Walking Dead, trolls y licencias literalmente multimillonarias. Muy bien. ¿Opiniones? Que una puta mierda todo porque el NFT es basura. Yo solo espero que en el Voxverso pueda visitar la tumba de Francisco Franco. No, que lo ño y nada más. Y arriba España. Arriba España. Tú has creado esto, Gaiscaro, hazte cargo. Hazte cargo. Vamos a hablar de las noticias rápidas del tirón porque esto tiene que tener velocidad. La primera es el Vía Freight. ¿Qué es el Vía Freight? Pues ha tenido... Pero, pero, pero... Vamos, Rádio, Rádio. Pero no me las grites al oído. Por favor. El Vía Freight. ¿Qué es el Vía Freight? Un festival de terror. Pues la primera edición de este festival de terror ha tenido lugar entre el 21 y el 23 de octubre en Madrid. Entre sus contenidos se han encontrado videojuegos del género, obviamente, de terror. Incluyendo Insomnies y Tape & Bail de Memories. Tenéis las entrevistas en nuestro canal. Efectivamente. Solo lo hemos hecho por autopromoción. Vamos a hablar también del Indie Death Day que se está celebrando ahora. No. En esta realidad. Mañana. Ahora, luego ya después. En esta realidad, mañana. Es la quinta edición del festival en cuestión y se celebra en Barcelona y ok, todo muy bien. Indies, guay. Ya tenemos fecha para el Callisto Protocol, el videojuego de acción impresionante, ultramasivo que hemos podido ver en el E3, no E3 de este año. Y la fecha, en cuestión, es el día 2 de diciembre. Así que lo tenemos muy cerquita. Retunto Monkey Island ha sido el videojuego más rápidamente vendido de la saga. Era bastante obvio. Se lanzó el pasado 19 de septiembre y parece ser que alguna cosita más veremos de esta saga en un futuro. Y por último tenemos algo para lo que literalmente lo he puesto para que metamos mierda Darka y yo que es el evento de presentación de la Radeon RX 7000 que va a ser el próximo día 3 de noviembre tras haber sacado Nvidia la serie 4000 y haberse echado atrás con la RTX 4080 de 12 GB. Así que ¿qué esperamos del evento Darka aparte de gráficas que se sobrecalibren hasta los 110 grados? Odio, odio puro. Lo único que espero que haya. Divino. Dicho esto no tenemos entrevista pero como hemos dicho tenemos recomendación. Literalmente hemos desempolvado la sintonía de la recomendación y me están viniendo unos feelings muy vastos de temporada 1. ¿Cómo se nota que esta sintonía la seleccioné yo porque es muy buena? Es muy buena realmente y spoiler... Estos son los restos de Sarean Sear que tiene sintonías muy buenas. Son los restos de Sarean Sear y vamos a decir una cosa claro, en esta temporada hemos empezado directamente con entrevistas para las entrevistas tenemos una sintonía y la temporada anterior también fue más de lo mismo entonces hace más de un año y medio que no escucho esta sintonía me acaban de venir unos feelings de temporada 1 de Gaming Room muy vastos así que Darka gracias por ayudarnos para que... se lo he dicho pero me la suda gracias por hacer que traigamos de vuelta esta sintonía dicho esto él va a recomendar un juego ella lo conoce Íñigo ya lo conoce yo no tengo ni puta idea todo tuyo Pues nada este señor me pidió y dice oye ¿qué pasaste por aquí? ¿quieres recomendar algo? a lo que yo dije no, no fue ¿quieres recomendar algo? fue recomendar algo tengo un montón de juegos a los que recomendar pero realmente no sé qué voy a decir y digo oye ¿por qué no recomiendo con aquel juego en el que digamos en parte han marcado un poco lo que viene siendo parte de la infancia y la adolescencia y así que sí señores voy a recomendaros lo que es para mí mi saga favorita la saga Stalker que es Stalker ustedes si habéis jugado Call of Duty concretamente el Call of Duty 4 el primer mod en Warfare el 4 ¿eh? el 4 ¿no? sí me parece que era el 4 sí el 4 vale ¿os acordáis de la misión aquella donde vais con Franco Tirador y un compañero a la ciudad de Chernobyl? vale esa misión tú con esa misión y hazla toda una saga expandela hacia tres juegos tres juegos de mundo abierto con múltiples facciones múltiples armas mutantes radioactividad supervivencia básicamente Stalker es un shooter de supervivencia RPG con el que puedes interactuar con muchas de las personas en el juego muchas de las entidades del juego y a la vez horror como bien estamos viendo en el trailer tienes esa temática de oye que no lo vas a pasar bien no vas a pasar bien en el sentido de que lo mismo no solo te tienes que preocupar por lo que te va a atacar sino por lo que no te va a atacar este juego algo que tiene muy pero muy 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 bien integrado es las las sensaciones que te da es decir el ambiente la ambientación los sonidos los gráficos son todos tan todo está correlacionado para darte cae para mantenerte en tensión más que miedos en sí tensión en el juego y decirte que oye que nunca vas a poder lo que es quitar lo que es la vista de tu nunca por así decirlo tú tienes como en cualquier juego de supervivencia una serie de de stats ¿no? de decir tengo tanto de salud tengo tanto de armadura tengo tantas armas tengo tal vale eso aquí es digamos que se expande todo un poquito más porque tú en un juego bueno en un RPG normal te vas en tus stats para actuar vale ahora aquí digamos que añades pequeñas pinceladas de realismo es decir tú en Call of Duty corres y ya está corres aquí no aquí tu salud se degrada más rápido te infectas más fácil tienes una barra de estamina obviamente tu psicología baja tu fuerza baja todo con el mal hecho de correr te encuentro esas cosas y tú dices bueno vale ok tenemos juegos actuales que también simulan algo parecido pero estamos hablando que este juego salió en 2007 y estaba planeado para salir en 2004 cosa que no pudo ser por problemas técnicos pero era un juego ideado ya en 2004 y es algo que es muy heavy y en esa época cuando encontré algo parecido algo así de oye esto es muy bestia y en el sentido de decir todo eso con todas estas mecánicas implementarlo en una ambientación tétrica y a la vez tan desafiante como es los alrededores de Chernobyl no sé es una de estas sagas que no deja indiferente a nadie o gusta o o la odio y es parte por lo que a mi me gusta tanto es como que no es para todos pero si te engancha te engancha para siempre un poco de rasgos generales me encanta porque acabaste de terminar de decirlo y acaba de poner el título del juego en el brazo del pibe del gameplay literal literal estamos viendo ahora mismo gameplay del Shadow of Chernobyl del primero de los tres juegos que en teoría hay cuatro pero claro el cuatro todavía no ha salido el cuarto que es Stalker 2 de los anteriores son juegos que vienen del 2007 hasta el 2009 y han sido tres Shadow of Chernobyl Colors a ver si Shadow of Chernobyl Killer Sky y Colors Premium de hecho hemos visto algo si no me equivoco de Stalker 2 en presentaciones de videojuegos de este año o del anterior creo exacto exacto la de Xbox correcto porque Xbox es Goz las presentaciones de Xbox quiero decir sí porque PC Gaming Show ZZZZ que más nos quieres comentar del juego de jugabilidad o de lore o demás por decir decirte que de los tres juegos que hay ahora mismo recomendaría los tres no puedo decirte no que este es tan mejor que el otro porque cada uno de los tres de la saga de la triología tiene sus puntos fuertes y puntos flojos es decir si tú buscas una historia una historia profunda con varios finales con que todas tus acciones cuentan dentro del juego para la guerra de la historia juega el primero de todo al Shadow of Chernobyl el que salió en 2007 si lo que buscas son gráficos y por así decirlo ambientación banda sonora efectos de sonido etc vete al segundo que es Clear Sky y si quieres un juego refinado con un montón de mecánicas nuevas con soporte a DirectX 11 que todos estos juegos tienen soporte más para DirectX 9 ya se nota el cambio gráfico te recomendaría el último el Call of Pripyat si es verdad que esos son sus puntos positivos los negativos obviamente el primero de todos el que más entre comillas pelado está todas las mecánicas que tenemos en Star Trek posterior este no lo tiene por ser el primero el segundo Clear Sky de todos y es del que más ha sacado memes ha sido de ese juego por la cantidad ingesta de bugs que tiene ese juego salió bienvenidos sería como Cyberbug bienvenidos a The Elder Scrolls 5 Skyrim o bienvenidos a Cyberbug día de salida exacto y el último que es lo que tiene de malo pues justamente con los primos de la historia yo y no solo en mi opinión es la de mucho que es cortísima y es algo para el lore para este universo es algo bastante irrelevante en fin campañas de Call of Duty pues vamos a recordar a la gente el título completo del juego que recomiendas que es Stalker S-T-A-L-T-A si pero quiero decir ¿cuál de ellos recomiendas tú más? los tres ¿cuánto gustan? de los tres de los tres venga voy a recomendar el primero porque más cariño le tengo Shadow of Chernobyl Shadow of Chernobyl Stalker Shadow of Chernobyl le recordamos a los oyentes que lo pueden jugar es un jueguito antiguo vale gente no esperéis mecánicas del cyberpunk pero pero tiene pinta de que está muy bien gracias por recomendarnos el juego Darka pasamos directamente al final esto ha sido como un parto este programa ha sido vamos ha estado bonito además ha sido ha sido larguito yo esperaba que fuese más corto yo estoy sudando como si esto hubiese sido un parto ha sido largo yo estoy sudando también porque hace calor hace calor parece esto canaria gracias tío no ahora será fresquito ahora no parece canaria pues nada muy bien muy fresquito todo hemos hablado de muchas cosas que no tenemos ni puta idea incluyendo psicología llamaremos un día de estos al hombre misterioso para que hable de estas cosas con propiedad o a un psicólogo a lo mejor o al hombre misterioso quizá y hemos dicho que los sims 4 es muy caro si correcto perfecto es todo lo que os podéis llevar de este programa vamos a dar las gracias a Miquel y Íñigo como dice Salva esta es la prensa especializada de videojuegos que no decepciona también lo dice vamos a agradecer como siempre a Miquel por su trabajo en la producción de este programa por abriros la puerta del estudio como siempre Íñigo y por tener el drop de fondo y porque me ha tragado casi con el drop y Íñigo está muy mal gente y Íñigo está muy mayor ya es que además llevas hora y media gritándome en la vez déjame en paz y voy a seguir otra hora y media gritando voy a estar gritando hasta las 3 de la mañana porque hoy es viernes bueno pero eso lo haces en Iturri gracias no gracias no quiero encontrarme pederastas gracias por estar con nosotros y por colaborar y por el sonido y por gestión de cosas a pesar de estar medio dormido y estar medio para entrar en un psiquiátrico y dar cariño mío amor de mi vida gracias por acompañarnos se ven las cadenas se ven las cadenas baja los brazos no no así mejor así mejor gracias por estar con nosotros por colaborar el placer es mío hacer así hay que hacer hay que hacer la del para el otro lado más o menos más o menos más o menos a la fuera y gracias como siempre a los oyentes que hoy hemos tenido bastante actividad en el chat se agradece por acompañarnos por estar con nosotros por escucharnos y por aguantarnos que es complicado en muchos casos así que como siempre decimos y como vamos a repetir una vez más os queremos más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco un saludo nos vemos el corte perfecto y y Gracias por ver el video.